Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. El pasado lunes 24 de enero Gloria Camila reaparecía en Ya son las 8, programa en el que colabora, tras uno de los fines de semana más especiales de los últimos años. Tras casi 16 años de espera y una semana de incertidumbre, por fin las cajas con los objetos personales que había en la casa de la moraleja de Rocío Jurado están en manos de Ortega Cano y Gloria Camila. Un momento muy importante porque el viudo y la hija de la más grande al reencontrarse con un parte de su pasado muy importante en sus vidas. Un hecho muy emocionante, tal y como ha contado la también hermana de Rocío Carrasco quien les hizo llegar esas cajas, la verdad que estaba súper emocionada. Me encantó tener las cajas, le decía a Sonsole Sonega, lloré bastante porque hay muchísimas fotos, aunque reconocía que todavía no le había dado tiempo a descubrir todo lo que hay en su interior porque eran nada menos que 14, además de un carro de la compra, tres sombrereras y tres lienzos. Unos lienzos muy bonitos que son un un retrato de mi hermano, José Fernando, otro mío, otro de mis padres con mi hermano y conmigo, de la foto de una noche vieja que salimos todos de negro. Punto. Recuerdos inmortalizados que se suman también esas fotografías que tal y como ha podido comprobar, se encuentran perfectamente conservadas a pesar de llevar tanto tiempo guardadas y que además todas vienen con sus respectivos negativos pudiendo así también recuperar algunas otras. También se encontraron con muchos recuerdos del propio Ortega Cano que Rocío Curado había guardado con mucho cariño, hay recortes de periódicos, cosas de mi padre, premios de él. Algo que confirma lo que tantas veces se ha dicho, y es que la más grande guardaba todo, no tiraba nada y además trataba sus cosas con un especial cariño. Seguramente igual que hagan ahora su familia tras ver de nuevo la luz después de tantos años. No tengo yo la respuesta, un recuerdos que pueden tener por decisión de Rocío Carrasco, quien ha tenido durante todo este tiempo las cosas guardadas en 18 contenedores en una nave industrial de la que muy pocos conocían su existencia. Agradezco que me haga mandado las cajas, decía Gloria Camila de su hermana mayor, un poco tarde, pero oye, las cosas han llegado y es con lo que me quedo y ahora, lo estoy disfrutando. Una palabras con las que la colaboradora parecía dejar atrás los rencores tomándose este hecho como un detalle muy bonito sin ningún tipo de segundas intenciones por parte de Rocío Carrasco a pesar de los años distanciadas. ¿Podría entonces esto suponer el principio de un acercamiento entre ambas? Gloria Camila, como ya había dicho, repite que no es algo que le corresponda a ella, no tengo yo la respuesta, le reconocía a la presentadora. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.